Vive Cataluña las horas más dramáticas y ya hasta recibimos una comunicación desde ese lugar que está tan agitado precisamente en este momento la hija de un participante en este programa, Marcelino Pereyó nos envía una comunicación diciendo que allá nos escucha y se interesa por lo que hemos estado diciendo acerca de esa separación bueno pues, la peor crisis política de la democracia española llega a las horas dramáticas en que el presidente catalán Charles Puigdemont decidirá si cede a amenazas y apelaciones de derecha e izquierda o declara la independencia como exigen muchos que están de su lado el último manifiesto es para que renuncie a la proclamación que hizo la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau asegurando que esta podría poner en peligro la cohesión social los resultados del primero de octubre no pueden ser un aval para proclamar la independencia dice en una declaración institucional solicitando al mismo tiempo al jefe de gobierno español Mariano Rajoy que no aumente la presión para suspender la autonomía de Cataluña y que retire los refuerzos policíacos enviados a la región el ejecutivo de Rajoy fue más allá si siguen adelante habrá que tomar medidas advirtió la presidenta del gobierno la presidencia del gobierno español pues sí fue muy notable la concentración de de enemigos de la independencia nunca se esperó que reunieran a tanta gente en las calles de Barcelona la contra la contra los que están en contra de la independencia pero tiburraron calles y plazas señalando que no quieren separarse de España y esto es un una una llamada de atención necesariamente para el presidente de la región autónoma que se encontraría con un país con una oposición descomunal por parte de quién por parte de los que de los mismos que están en descontentos con la separación catalanes y españoles residentes en Cataluña y además latinoamericanos esos no importan porque no votan porque pero ahí estamos necesitamos saber si son ciudadanos si así son ciudadanos entonces otra cosa no son latinoamericanos de origen ah bueno vámonos poniendo de acuerdo no no ahí salieron muchos a las calles a votar claro a esos no los tenían amenazados con darles de garrotazos y salían a las calles y no salieron tantos no ese es el problema lo que necesitamos es tomar los números bien quiénes están a favor quiénes están en contra y en base a eso tomar una decisión tranquilos calmados lo más que se pueda porque hoy están ya las cosas difíciles están todos en la calle bajo amenaza de toletazos de balas que están prohibidas en el derecho internacional eso es lo más grave el gobierno español actuó en contra de las normas de la guerra las violó pero si se declara hoy eso de la independencia y que siguen en ese tren lo peor es lo peor que sigue para eso habrá tiempo no apresurar vísperas como intentaron hacerlo si no estamos ni en favor ni en contra nosotros porque no somos más que espectadores comentaristas analistas en todo caso pero con una superficialidad que que es desde lejos bueno pero como quiera que sea el gobierno español ejerce la ley y el derecho no como no desde lejos si no podemos opinar estoy todo de acuerdo todo todo lo que dices pero no ejerce la ley ni el derecho entonces quien está a cargo de la ley y el derecho aparte de Rajoy el gobierno español violó las leyes internacionales no tiene que ver eso es un si tiene que ver porque eso ya no es aplicar la ley eso es pasarse de aplicar la ley pero eso es aparte no no esa parte es lo mismo tiene sus representantes tiene sus leyes tiene sus funcionarios el gobierno es español en su totalidad abarca todo el país a él fue al que desobedecieron y a esas leyes que están detrás de él y en este sentido se justifica el uso de balas de goma dios mío entonces estamos locos porque aplicar la ley con una ilegalidad no lo justifica pero yo no lo digo Manelic lo dicen los que están en contra de que se diga a Cataluña actuando como lo está haciendo yo generalmente no estoy de acuerdo con las separaciones cuando se tratan como cuando se trata de separar por ejemplo el himno de Tehuantepec que era una entrada o Panamá cuando la gran Colombia se divide en una serie de países para poder tomar Panamá pero yo creo que aquí hay una tradición que va muy atrás en Cataluña y hay una serie de diferencias que sí puede entenderse que es un pueblo y yo creo que aquí sí requería la autodeterminación de los pueblos que es una ley fundamental pero nosotros no somos ni catalanes ni sabemos la historia ni podemos decidir por eso no le entramos lo que no queremos es violencia lo que no queremos es que haya derramamiento de sangre lo que no queremos es que les vaya mal a ninguno de los dos a los que se queden a los que se salgan a los que se quieran salir pero como abogado no puedes creo corrígeme tú que si eres abogado aplicar la ley violando la ley pero es esa parte es uno de los recursos que se utilizaron estamos hablando desde el origen a nadie le conviene una separación así sería criminal tanto para Cataluña como para España sí muy bien escuche por su radio donde que han tenido un avance sorprendente sorprendente en todos los órdenes nos dan en toda la torre en esas chimeneas de turismo que han engrandecido a España cultura sí visión editorial del mundo está en Barcelona el arte la convivialidad la cordialidad con que se llegó después de una lucha en donde los odios eran incomprensibles por su dimensión entonces volvemos a esto si realmente es una enorme mayoría que está en contra de la separación que se manifieste que hay un previsito que decida es que son movimientos políticos que son los que arrastran a la gente prometiéndoles lo que quizá los esté enviando al abismo sí es cosa de ver vamos a a esperar a ver qué sucede y si vuelve a tomar el recurso de la fuerza quiénes son los que según el derecho la tienen a su favor los gobernantes de Celaya Guanajuato Concepción Arzaluz Oviedo 72 años 72 acabo de llegar de España soy de allá de Barcelona mis hijos trabajan aquí y los vine a visitar y es mentira lo que dice el joven no pasó lo que exponen las televisoras todo eso está compuesto truqueado como dicen aquí el 58% de las personas no salimos a votar porque no queremos la separación y sabemos que si se separa de España Barcelona muere pues no es para tanto y además mire aquí llegan servicios de información internacionales hablando sobre España y españoles llegaron las imágenes y dijeron todo ahora si usted tiene la cantidad del 58% pues eso es lo que queremos si sabemos cuántos dicen que sí cuántos dicen que no nos pondríamos de acuerdo certidumbre pero hay han hecho varias encuestas y salen resultados contradictorios porque no se han hecho adecuadamente las encuestas están cucharadas y quién iba a salir a votar por el sí los que dicen que no pues claro que no Mariana Ledesma de Andalucía Manelín la vez pasada me regañó por decirles catalanes y que así yo misma los discriminaba ya que no eran españoles es tanto como decir que a un yucateco lo discrimino por no decirle mexicano la cosa está muy tensa hoy Puigdemont declarará la independencia porque sigue montado en el burro y no se da cuenta de que afecta a los catalanes y al resto de España con su proceder ya que hay éxodo de empresas del IBEX que han cambiado su sede a otra comunidad de España lo único que logrará ese señor es una mayor unión del pueblo español por cierto los residentes legales no tenemos derecho a voto pero los ciudadanos si se les da la ciudadanía de la Unión Europea y ya tienen derecho a voto de la Unión Europea